Keiner García estudia enseñanza de los estudios sociales y evita utilizar cualquier red social mientras estudia o realiza tareas de la U. Te distraen, a veces no te permiten terminar de hacer los trabajos y bueno, hay que usarlas con cierta medida porque las cosas extremas son malas y bueno, pues hay que saberlas utilizar. Lo más negativo podría decir que es la pérdida de tiempo, que la persona se pierda haciendo otras cosas que no tienen que ver con el quehacer académico cuando está entrando en redes sociales. Sin embargo, el uso de Facebook o Twitter también puede favorecer el estudio. Veamos por qué. Estrella León estudia enseñanza de las matemáticas y ve las redes sociales como un instrumento útil para su vida académica. Son muy útiles para la organización porque muchas veces, digamos, uno no tiene la accesibilidad como de estar viniendo a la universidad, entonces esos medios le permiten a uno estar trabajando en los diversos proyectos y comunicarse con los demás sin tener que estar presentes. Se puede crear, por ejemplo, un grupo privado para un grupo de estudiantes determinado y preguntar o compartir informaciones específicas. Por ejemplo, si se quiere seleccionar un trabajo de varios que se estén presentando y los miembros del grupo quieren definir cuál de los trabajos se va a seleccionar, se puede perfectamente utilizar una red social. Así que, las redes sociales servirán de apoyo o distracción de acuerdo al uso que usted le dé a la hora de estudiar para un examen o hacer algún trabajo.